¡Adiós! 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 ¡Perdón! ¡Me dio a romper! 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 ¡Mirá, Juan! ¡Date en cuenta que yo soy una figura del mundo del espectáculo, eh! ¡Así que a mí no me vengás a decir media hora para comenzar! ¡Mmm! ¡Te vas de acá! ¡No, no! ¡No, no! ¡Te vas! ¡Ay, por favor! ¡Sáquenla! 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 ¡Gracias!